Vámonos inmediatamente con tu horóscopo personal de hoy, martes. Aries, aprovecha el día de hoy para llevar a cabo proyectos personales, ya que tu amabilidad, tu buen sentido del humor y tu magnetismo único te van a abrir el camino para que todo lo que realices resulte exitoso. La amistad y el amor irán de la mano. Deja la timidez hoy, llámalo, búscalo y tus números de suerte son el 11, el 49 y el 14. Tauro, pon de tu parte, comprende y sé muy paciente para con los demás. No te dejes afectar por seres negativos para que se encuentren cerca de ti. Se impone ahora para ti cuidar tu salud y mejorar tu alimentación. Préstale mucha atención a tu alimentación y a tu salud. Cuídate. Tus túmulos de suerte son el 41, el 32 y el 28. Géminis, te verás hoy en la posición de tener que escoger entre dos personas a las cuales te sientes muy unida sentimentalmente. Ajústate más a la realidad y verás muchos de tus planes materializarse. El poder mental y tu buena voluntad de alguien, ese alguien que te aprecia y te quiere. Hoy es tu día para el amor. Y tus números de suerte son el 13, el 24 y el 16. Cáncer. Dale comienzo a esos proyectos que tú tienes en mente, ya que te van a beneficiar económicamente y en el amor. No te adelantes a los acontecimientos, ni opine a la ligera, ya que tus palabras podrían, aunque tú no quieras, resultar ofensivas a los demás. Cuídate. Y tus números de suerte son el 5, el 32 y el 22. Leo, estás hoy de mala suerte. Muchos conocidos te buscarán para disfrutar de tu compañía y estrechar aún más los lazos de amistad existentes. El momento es perfecto para que pongas en marchas ideas y planes relacionados con el amor, con tu trabajo y con tus estudios. Tus números de suerte son el 8, el 10 y el 35. Vergo, lo relacionado con el amor, la comunicación, se enfatiza para ti durante el día de hoy. Tus palabras, tus sabios consejos llenarán de luz, entendimiento y esperanza a otras personas. Tú bien sabes que tienes mucho que ofrecer. No te dejes afectar por pequeños problemas. Y tus números de suerte son el 4, el 15 y el 11. Libra, expresa tus sentimientos. Comunícate con aquellos seres queridos que en estos momentos no se encuentran a tu lado, no están cerca de ti. Llámalo y no sigas aplazando esa pequeña notita de agradecimiento. Disfruta del cambio y saborea los buenos momentos que la vida te ofrece. Tus números de suerte son el 26, el 33 y el 1. Scorpion, te llega hoy la solución a un problema sentimental, familiar, que has estado arrastrando por largo tiempo. Te enfrentas a un nuevo comienzo y a una nueva realidad en tu vida. No lleves a cabo cambios por el momento que amenacen de alguna manera tu estabilidad en el amor y económica. Sé paciente en todo. Y tus números de suerte son el 18, el 4 y el 20. Sagitario, algo que tú deseabas se te regala ahora ya que la energía de los planetas te favorecen. Separa tiempo para mostrar tu agradecimiento a aquellos que te han ayudado en los tiempos difíciles. Por lo que tú has pasado, lo que tenga que ver con amor, con dinero, con estudio, estará muy favorable para ti. Tus números de suerte son el 33, el 2 y el 9. Capricornio, las estrellas continúan favoreciéndote en ganancias, reconocimientos en pago por tus esfuerzos, creatividad y valor humano. Capricornio, recibirás bendiciones y recompensas por toda tu labor humanitaria que tú hagas. Serás líder, maestra y guía de otras personas. Tus números de suerte son el 19, el 8 y el 2. Acuario, sal de uniones y alianzas perjudiciales para ti. Dedícale tiempo a separar en tu vida lo que te beneficia y lo que te afecta. Termina todo asunto pendiente. Ábrete a nuevos cambios. No dudes de tus dotes para vencer a todo aquel que está en contra tuya o que te desee mal. Tu poder mental y tu fe mueven montañas. Tus números de suerte son el 17, el 31 y el 17. Pisces, las relaciones familiares se fortalecen como nunca antes. Se satura de perdón, de comprensión, de amor, de paz. Es momento de corregir errores de tu pasado que te siguen afectando en este presente. Tus números de suerte son el 21, el 6 y el 25. Recuerda seguirme en YouTube, José Canalda. Suscríbete en mi canal para que reciba todos los días tu horóscopo personal. Hasta mañana.